Música Seguimos, seguimos desde el Estadio Metropolitano de Techo Que pena con ustedes, amigos oyentes Nos movieron los cables por aquí Pero bueno, seguimos en vivo Desde el Estadio Metropolitano de Techo Esto está 0x0, 0x0 Sirve para el equipo de Tigre Cero para el equipo de El Atlético Bueno, un hombre que la viene filtrando Bien, llegaba por aquí el jugador Que buscaba a Jarito Rivera Y de nuevo el balón se pierde A la raya final, movimiento de puertas Que corresponde al equipo de Tigre Vamos a ver por aquí, Anderson Salazar Gracias a toda la gente que está ahí conectadita Seguimos aquí desde el Estadio Metropolitano de Techo Nos pueden escribir Y cuando se nos caiga la señal Pues tranquilos, eso la retomamos En cuestión de segundos El balón que lo vamos a ver Anderson Salazar, el que viene tocando Andrés Salazar, 5.50 Comando la redonda, vía aérea Por los árboles capitalinos, el balón se va a ir a la banda Raya lateral, movimiento de costado Con el Gran San, porque nadie sabe más de más mayorista Que el Gran San Marino Sí señor No hay ningún problema, estos son gajes del internet todavía ¿No? Se sabe que la lluvia, el sol A veces por exceso de lluvia A veces por exceso de sol Desde luego se va el internet Pero bueno, aquí regresamos Que es lo más importante Estamos con el primer grupo colombiano de emergencias En todo el país El grupo colombiano de emergencias ACL, SBLS Unidad de cuidados intensivos Diploma de salud Trauma y urgencias Grupo colombiano de emergencias Estamos en todo Colombia Llama y prepárese En la línea nacional 310 310 745 1759 Recuerda lo bueno del grupo Es estar en el cuidado Que llegó ya La mejor jugada hasta el momento La más clara La tuvo El cabezazo Después de que le filtraron un balón De Jairo Palacios El muchachito jovenil Muy joven Tiene 17 años Alto él Le colocó un balonazo A media distancia Buscando El ángulo superior izquierdo De Wilder Mosquera Que la atajó No sé Pero se la sacó Se la sacó Hace 3 minutos La jugada más importante del partido Hasta el momento La ha tenido El cuadro de Tigres Don Edgar Peña Torres Bueno ahí mismo la gente Se conecta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó Y yo le marco El tiempo 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 21 minutos Colombia 21 21 Con el Gran San Y el marcador El marcador Cero para Tigres Si lo tiene El Atlético Huila Viene manejando Para Lijarito El Rivera Viste ese balón Filtró Viene el Atlético Huila Un hombre que la viene centrando Que sí Que no Ahí puede llegar Puede llegar el primero El que captura Viene desde afuera Conectada Ahora Duarte El que le pegaba Al manón Que queda dividido Cuando bien llegaba El equipo El Atlético Huila El Atlético Huila No desiste el Atlético Huila Aquí por la zona derecha El que viene prendiendo la moto John Bocanegra Miren John Mete la pelota Filtra la redonda Un hombre que le tocaba ahí cerca al área El árbitro dice que hay falta Pero que corresponde al equipo Al equipo de Tigres Pedían la falta A favor del equipo De la visita Del equipo Del Atlético Huila Que no falta comprar Su lotería De Boteca Que un sábado De pobre Chocaban dos hombres En ese rechazo del balón Pierna fuerte Hacia el mismo Ya se levantó Johan Joya El número 8 Que trató de repartarse el balón Igualmente el número 7 Harold Rivera Ya se levantaron los jugadores La falta se la dieron ofensivamente A el cuadro Atlético Huila Y el arquero Andrés Salazar Va a tomar ese balón 0 a 0 Y aquí está Don Edgar Peña Torres Gracias Marino Gracias Marino Las estadísticas del compromiso Víctor Bustamante Pintor hasta el momento Se ha registrado solamente Un tiro de esquina Por parte de Tigres No se ha registrado Ninguna amarilla Ninguna roja Hasta el momento Pintor Muchas gracias Mauricio 2-1 Gana Equidad seguros Al equipo del Deportivo Pasto En la Liga Mayor Tocando la redonda Minuto 23 Les cuento a todos nuestros oyentes A lo largo ancho Y redondo del planeta Tierra 0 por 0 0 para el equipo de Tigres 0 para el equipo de El Atlético Huila David Rojas El que viene metiendo la pelota atrás El arquero Andrés Salazar El que sale desde los 16.50 Un sol bonito En la capital colombiana Pirna derecha Arriba Por los aires capitalinos Un hombre que la viene conectando Pintor del fondo Viene recuperando El jugador que sale John Bocanegra El que mete la pelota Descarga En corto Tocando para quien Dame la vuelta Bien recuperada Desde el fondo El jugador Diego Arias En el equipo del Atlético Huila Y por la zona derecha Brinde la moto Viene Fabio Castillo El que mete el balón Que sí, que no Que no Que sí, que no Un hombre que la viene marcando Se la va a quitar el hombre de Tigre Bien recuperada Por allí Era Saltero Ahora la recupera El Atlético Huila Juega bien el Huila Para los oyentes Que no se escuchan en el mundo Viene marcando Harrison Orta Alvaro Pirtiendo la marca Ahora la recupera El equipo de Tigres Viene metiendo el balón En el medio Joan Joya El que tiene el balón Recoge atrás Toca para Prilla Mete la redonda El moreno que sale Viene a Prilla Metiendo la pelota Arrata el piso Pone a correr a quien Al jugador Palacios El que sale Contenido el balón Y hasta ahí Llega el equipo de Tigres Marino Si señor Marca bien El cuadro Atlético Huila Con 4 o 5 hombres En la mitad de la cancha Se linea 3-2 Ahí después De la línea medular Del terreno de juego Y está quitando el balón Se tiene que meter más Rojas Se tiene que meter David Rojas El número 15 de Tigres Igualmente Jesús Rivas Para acompañar a Johan Que está perdiendo Dos balones Cuando pretende salir Ataca Tigres Va a llegar el primero Una mercadera Marcando por allí Y desde el fondo Le llegaba ese balón Al jugador Jesús Rivas Y lo marcaron bien En zona defensiva El que quitaba por allí Johnny Mastasilla El que mete el balón Descarga por la derecha Josimar Torres El que viene metiendo La pelota Un hombre que la viene controlando En el equipo del Atlético Huila Bien El jugador moreno El que va a meter el centro Lo tocaron Señores Pedían penal El árbitro Meten se dice que no Ahora que sale aquí Bordeando al área Son izquierda Johnny Joya El que sale Con dominio del balón Filtro la redonda Buen picadito De toma y damme Que sí Que no Que no Que sí Que sí Que no Se juega En el estadio Metropolitano De techo Las estadísticas Del partido Víctor Bustamante Claro que sí Pintor Solamente se ha registrado Un tiro de esquina Por parte del conjunto De Tigres Ninguno para el Atlético Huila Tarjeta de San Marías Ninguna para Tigres Ninguna para el conjunto Topita Tarjeta de Rojas No se ha registrado Hasta el momento Ninguna Pintor Viene atacando Viene atacando Es Tigre Viene Gómez Metiendo la pelota La va a filtrar El hombre que le va a pegar Joya Hacia el cambio Van de izquierda Arriba para Gómez Gómez con la redonda Se va a meter al área Le va a pegar Mete al centro Pintra izquierda Y la quita el hombre Del equipo El Atlético Huila Valora Al rincón Al tiro 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 Esquina para Tigres Si señores El segundo tiro De esquina El compromiso El segundo Que levanta El conjunto de Tigres Va a cobrar Tigres El jugador Número 7 Diego Gómez Acomoda La redonda Pierna derecha El cobro Arriba al corazón Del área Viene un hombre Que la viene quitando Volando al área Va no que va Va no que viene Que si que no Que si que no El que centró Este pelado Número 28 Salguero Mete la pelota Y el golón Va al otro costado Tribuna General Aquí en el estadio De Tigres En el estadio Metropolitano De Techo Carlitos de las Alas El que va a mover El balón Señoras y señores Aquí la mete Carlitos de las Alas Balón arriba Al corazón del área Se defiende el equipo Del Atlético Huila Por la tarde buena En el estadio Metropolitano De Techo Tocando Otávaro Mete la pelota Atravesando la ecuatorial Quien es el que maneja Por aquí El jugador Que viene Omar Duarte El que tiene la redonda En el equipo Del Atlético Huila Viene Omar Mete el balón Profundizando El hombre Que la viene quitando Viene desde el fondo Aparece Boca Negra Quien es la redonda Para Duarte Y el hombre Que la viene filtrando Primero anticipa Quita bien Con la cabeza David Rojas David Rojas El balón El balón que queda dividido Aquí por la izquierda Viene Omar Duarte Metiendo el balón Para el hombre El Atlético Huila Prendió en la moto Viene Duarte Si mete al área Engancha Saca uno Y la reventó El hombre De Tigres Llaneros 2 2-0 Ganó a Real Cartagena En Tunja Y va a terminar En Pasto Gana Ah ya terminó Ganó la queda 2 a 1 Cuadro Deportivo Pasto Ya terminó en Tunja ¿A qué hora era el partido? 2 de la tarde Uy rapidito de partido Señoras y señores El saludo para el compadre José María Elcema Gaviria El relator de las buenas noticias Y yo aquí les marco El tiempo 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 Con el Grand San Porque nadie se llama Además de más mayorista Que el Grand San Tiempo de juego 29 minutos Colombia 29 Y el marcador El marcador Cabuqui Viste a la mujer colombiana 0 por 0 Siglo para Atlético Huila 0 para Tigres En el Bernabéu 0-0 0-0 Ahí entre tiempos señores Muchas gracias mi querido Mauricio Arevalo El hombre que nos tiene aquí Informaditos de todo lo que pasa en el mundo Vamos a ver Wilder Mosquera El que mete la pelota Haciendo el recorrido Zona derecha Torres El que viene metiendo la pelota El Mimaito Torres En el equipo del Atlético Huila Viene Mosquera El que mete el balón Saludos Para la periodista y amiga Claro que sí Estefanía Lozano Un abrazo Mi querida Estefanía Viene metiendo la pelota Arriba El corazón del área Un hombre que le viene conectando Que sí Que no Que no Que sí Que sí La tiene David Y yo Les digo que el partido está 0-0 Con la lotería de Boyacá Que un sábado De puro Para el Atlético Huila La falta Marino Si el señor No puede retroceder demasiado La línea defensiva Los cuatro En línea del cuadro de Tigres Porque tiene hombres desequilibrantes Una vez Como Omar Igualmente como El mismo Bocanegra Pero cuidado que a media distancia También aparece O puede aparecer Rivera Igualmente Otálvaro Para rematar el balón Y Moreno Por el otro costado Ofensivamente Por el carril derecho Lo veo triste Don Víctor Bustamante ¿Qué pasa? Póngale suenco padre No, no Nada triste Nada Simplemente que el partido Estaba un poco frío ¿No? Pero hay que ver ¿Qué pasa? Porque bueno Todavía queda Muchísima tela Por cortar De aquí en adelante Pintor Muchísima Pero muchísima tela Señores Informa el micrófono De Ovación Radio Colombia Y el grupo De Don John Bermúdez Déjenme ver por ahí Ingeniero Para darle el crédito Por supuesto La tribuna deportes En la hermosísima ciudad De Neiva También estamos con Galardón deportes Con la original Mix Y todas las aplicaciones Que se unen A nuestra señal Aquí por la zona derecha Prendiendo la moto David Rojas El que sale Contamino el balón Se frenó Descargó Tocó de nuevo Para su arquero Andrés Salazar El jugador Del equipo De Tigres Toca para Prilla Metiendo el balón Van de izquierda Sale el moreno El que irá manejando La pelota van de izquierda Por dejando el área Allí sobre la tribuna Oriental Un hombre que viene marcando Bien Anticipan Primero Al jugador Guzmán Se la van a quitar Y el balón se va A la banda Movimiento de costado Cuando llegaba El Atlético de Huila Si bien es cierto Que el cuadro Huilense Tiene un poquito más el balón Ha ganado territorio Pero tampoco Y es cierto también No ha llegado No ha hecho trabajar Mucho Andrés Salazar Muy poco trabajo Ha tenido Ojo ahí Llegaba Tigre Llegaba Tigre Revienda rebota Rebota el arquero Va a llegar el primero Al marco Gol El número 7 Dieguito Gómez Adelantado Y le anulan La jugada de gol Para el equipo de Tigre Si no hay bar Hay que creerle De todas maneras A la asistente De Iber Guetio Por ese costado La jugada Muy bonita Descargaron Precisamente Sobre el sector izquierdo Aparece O el remate ¿Quién fue el que lo hizo? Creo que fue Por ese costado De las salas No, no El remate A media distancia Fue Salas La suelta El arquero Wilder Mosquera Y ya estaba En fuera del lugar Ahí en ese momento Estaba en fuera del lugar Precisamente Diego Gómez El número 7 Que Taquito Muy inteligente Se la coloca Para que llegara Palacio Cinema Pero la primera Muy buena Y la segunda falló Pues la verdad Si de las salas Lo encontraron En fuera del lugar Pero bueno Esperar a ver Que sucede Porque bueno La verdad ahora Pues esto se mantiene 0 a 0 Fue una posición Adelantada Pero bueno Como usted lo acabo De decir en su relato El arquero Del Atlético Que casi queda papaya Pero la verdad Si fue Fue el lugar Bien aceptado Por parte De uno de los asistentes Que acompaña Al árbitro De Nación En el departamento Del Meta Pintor Se tiene el compromiso Con Sur De inmuebles Fabricamos con diseño Y calidad Sur de inmuebles Marino E igualmente estamos Con el grupo Colombiano Emergencias El mejor en Colombia El más grande en Colombia Que poco a poco ha avanzado Próximamente internacionalmente Curso ACLS, BLS y UCI Grupo Colombiano de Emergencias Centro de Entrenamiento de Emergencias Estamos en Todo Colombia Reanimación Cardiopulmonar Para todo el equipo De salud y emergencias Marque la línea nacional Y estudie 3, 10, 7, 45, 17, 59 Recuerda Lo bueno del grupo Es estar en él A doña Natalia Correa Un cordial saludo Para toda la gente Administrativa y profesional Del mejor grupo Colombiano de Emergencias El grupo colombiano de Emergencias ¿Se reanudan o no? Sí señor Vamos a ver el arrequero Wilder Mosquera Que va a sacar Desde su propio campamento Tocó Ahí Para Mostacilla Metiendo la pelota Un hombre que le viene marcando Por allí Llegaba El pelado Rivera Mete el balón Bandizquierdo Un hombre que la recepciona Fallo Castillo Metiendo la pelota Les habla del equipo Del Atlético Y aquí hay una falta Señores Falta 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 Que no van a comprar Su lotería de Boyacá Que un sábado De pobre lo sacará Debe estar alegre Porque ayer la novia Estuvo de cumpleaños Me imagino que lo premiaron Le dieron riquito Señores Viene marcando Wilder Mosquera El que mete el balón Que sí quedó Aquí sobre la tribuna Occidental Y yo les marco El tiempo de juego Colombia Porque el tiempo es importante Tiempo, tiempo, tiempo Con el Grand San Porque nadie sabe Más de moda mayorista Que el Grand San Tiempo de juego 35 minutos Colombia 35 y el marcador El marcador Cabuki Jeans La mujer de Neiva La mujer de Boyacá La mujer del Meta La mujer colombiana Todas las mujeres colombianas Visten Cabuki Jeans En el Grand San Porque nadie sabe Más de moda mayorista Que el Grand San Saludos para la gente De la Lotería de Boyacá Que un sábado De pobre Le sacará Saludos al gerente Allá Al duro Al duro De la Lotería De Boyacá Un abrazo Innovación Radio Colombia El abrazo también ¿Sabe para quién? Para nuestro buen amigo Don Jairo Ruiz En Panorama Radio Pronta recuperación Mi querido Jairito Tocando la pelota Viene Andrés Salazar El que viene metiendo la pelota El nombre que la recepciona Es David Rojas Tocando para Salazar Viste el balón Les habla el equipo de Tigres Balón que va Y como le gusta a la gente Que sí que no Que no Que sí que sí que no La gana Josimar Torres Viene y tocando para quién El jugador Rivera Atrás descarga Toca para Wilder Mosquera El arquero Wilder El que vamos a ver Señores ¿Cuándo? Aquí les decimos Que estamos pisando ya El minuto 35 Viene del fondo El hombre que sale Dieguito Arias El que viene metiendo la pelota Descarga por la zona derecha Es Fabio Castillo El hombre que recepciona Descarga Wilder Mosquera Tocando para quién El jugador Johnny Mostacilla Viene y metiendo el balón Haciendo el recorrido Zona derecha Josimar Torres Pero no sale De zona defensiva El equipo del Atlético Vila Marino Porque tiene dotando Hombre es importante Como Diego Gómez Tapona por el corrido izquierdo Cuidado que viene Willia Willia Moreno Viene Moreno Viene Moreno Va a centrar Y curto La quita roja Cuando centraba Por la derecha Morena Movimiento de costado Tribuna General en este estadio Señores Aquí se juega el partido Entre Tigres Y el equipo Del Atlético Vila El equipo Pito Un saludo para toda la gente Que nos escucha En Neiva Y en el departamento De Willia Tocando la redonda Bill Murino Mete el balón Un hombre que la viene quitando Bien capitalizado Allí por la zona derecha El que aparece Era Omar Duarte Metiendo la pelota Ahí en zona defensiva Un hombre que la va a recoger Bill Pelado Con el número 7 Bien descarga Gana para quien El jugador que viene por allí Es de Mosquera Viene el balón Viene del fondo Recupera al Atlético Vila Y en el mar Ahora la gana El Moreno Con el número 21 Fabio Castillo Viene Fabio Se frena Que sí que no Metió el balón Al corazón de Mario Bien primero Con anticipación La recuperó El equipo de Tigre Marino Alberto Gracias A todo lo de la de Mayor Ojo que está saliendo Ya por el costado Saliendo desde la mitad De la cancha También para apoyar Y tener La recuperación De valor Jesús Rivas Número 20 La temporada Univante Del fútbol Profesional colombiano Está en marcha Asiste a los estadios Y apoya A tu equipo De Mayor El fútbol Está en todas partes Metiendo las redondas Que sí que no Que no Que sí que sí que no El hombre que la viene Filtrando por aquí Por aquí Viene Salguero El balón que va cruzadito Y no pasa nada Un Víctor Busamante Con sexto del partido Bueno la verdad Ahorita pues El conjunto de Tigres Y Atlético Estos dos equipos La verdad Pues están buscando Pues la tranquilidad Del partido Pero la verdad Está empezando A darle un poquito Más de funcionalidad Por parte del conjunto De Tigres Que tiene que empezar A abrir el marcador Del partido Porque es una necesidad Enorme Que tiene el conjunto Felino De poder conseguir Su primera victoria Porque recordemos Que Tigres está De últimas En la tabla De posiciones De este torneo De plate y mayor Esa es la verdad ¿No? Sí, sí Y eso es lo que Lo que está sucediendo ahora Por eso es que Tigres Necesita ganar Sí o sí En este partido Gracias Víctor La verdad Dice Víctor Tota la redonda Viene atacando Viene atacando Sí señores Tota el balón Tota el balón Que sí Que sí Que no Que sí Este balón Número 29 El que recepciona Viene viviendo el balón Esa fría Mete la balón Ahora sí Al rincón Al tiro Tiro Tigre de esquina Para el equipo De Tigres Ahora sí Es el tercer De compromiso El tercero Que levanta El conjunto Felino Va a cobrar El equipo Atigrado Señoras y señores Amigos y agentes El que va a cobrar Por allí Diego Gómez Acomoda la redonda Balón en el vértice Occidental Con sur En este estadio Que se cobró Arriba Al corazón del área Un hombre Que se la hallaba Con la mano Sí señor Se la hallaba Con la mano Este número 8 Era Joan Joya Y el árbitro Lo vio Que lo vi Falta tiro libre Marino Alberto Aló Desordenado De todas maneras No me gusta Si estás llegando Lleva el balón Hasta La última línea Ofensiva Es decir Hasta el 4 cuarto Ofensivamente El cuadro De Tigres Pero de ahí De su picado Tratan de ubicarse Gómez Palacios Y Joya Los que están llegando Pero no Concatenan No finan No finan Absolutamente nada Ahí va a ver Ojo con Diego Gómez A ver si es pronto Por aquí Tampoco Pues casi se mete Ese valor Que pelota Tan difícil Se la colocó Al segundo palo Menos mal Que por ahí llegó Mosquera Ay Dios mío Señoras y señores Millonatica Yonatica Dios mío Se cayó Yonatica Me acabo de llamar La mamá Ay Dios mío Vamos Yonatica Ánimo Tocando la redonda Aquí desde el estadio Metropolitano de Techo John Boca Negra El balón Valricón Señoras y señores Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Para el equipo De Atlético De Atlético Es el cuarto del partido El primero que levanta El conjunto Pita Con su Dismueble Fabricamos con diseño Y calidad Señoras y señores Va a cobrar El equipo De Atlético De la De la Detrás del balón Joan Boca Negra Pero primero cobra El número siete Era El jugador Harold Rivera Valor que pega En un contrario de Tigres Y se va a la banda A la raya lateral Tribuna occidental Aquí en este estadio Señores Vamos a ver La redonda Viene buscando por aquí El jugador Joan Boca Negra Mete el balón No pasa nada De nuevo a la banda A la raya lateral Ahora que le va a pegar El número 21 El jugador Ese Fabio Castillo Mete la pelota Cero por cero Cero para Tigres Cero Para el Atlético Vila Señoras y señores Viene metiendo la pelota Viene desde el fondo El que aparece Y el que quita La redonda Lleguito Arias Atrás descarga Gana para Wilder Medina El arquero que viene Metiendo el balón Arriba por los aires Bogotanos Descendiendo la pelota Balón que va Balón que viene Que sí Que no Que no Que sí Es José El que quitaba la pelota La recupera El que más Tiene la posesión del balón El equipo Del Atlético Vila señores Y yo les voy a marcar El tiempo Porque el tiempo Es importante En este estadio Con el Gran San Porque nadie sabe Más de moda mayorista Que el Gran San Tiempo de juego Minuto, 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 minuto Cuarenta y tres Y el marcador El marcador El marcador Con Kabuki jeans La mujer colombiana Viste Kabuki jeans Cero por cero Tocando por allí Josimar El que mete la pelota Viene filtrando Para nadie La recupera Viene Es rojas Mete el balón Filtro Tocando la redonda Un hombre que la viene quitando Llegaba primero El del Atlético Yoni Mostacilla Se llevó al jugador Del equipo De Tigres A Gómez Y hay falta Tiro libre Con la lotería De Boyacá Que un sábado De Pobre Lo sacará Ya se cobró Rapidito Viene el monito David Rojas El que viene metiendo La plata Abriendo el campo A banda izquierda El moreno Que recepciona José Asprilla Tocando Asprilla En zona defensiva Tiene el balón La tiene Asprilla Va a meter el balón Descarga Atrás gana para Andrés Salazar No se hacen daño Hasta el momento Cuando estamos llegando ya Al minuto 44 20 segundos Un hombre que la viene marcando Viene En el Atlético Huila El que viene recogiendo primero El jugador que sale por allí Es el jugador Diego Arias Mete la pelota Pordeando el área Tiende el balón El que recepciona Bien boca negra Metió el balón Filtró Izquierda Derecha No alcanzó a llegar A conectar Brian Moreno Y se pierde A la banda Tribuna Popular aquí en el estadio Metropolitano de Techo Cuando estamos llegando ya Al minuto 45 Señores Estamos a órdenes Del central De la contienda Marino Bien trabajado En el frente de ataque El frente de ataque Del cuadro Atlético Huila Por la izquierda Bocanegra Descargando Recepcionando Y descargando Cuando sale en diagonal Del centro del terreno De juego Por ahí en la media luna Omar Duarte Para cambiar inmediatamente O Duarte Descargar también A Bocanegra O Duarte Descargar por el costado Derecho Línea de tres Que son muy ágiles Y efectivos Cuando ataca Huila ¿Cuántos alejaron Víctor? Sí señor El árbitro del compromiso Yair Cárdenas decidió Adicionar tres minuticos Señoras y señores Está informando El micrófono de ovación Radio Colombia La tribuna de deportes Desde Neiva John Bermude Muchísimas gracias Por estar ahí conectaditos El hermano del patrón Bermude Va a cobrar El equipo del Atlético Huila Va a cobrar Rivera Mete la pelota Perdiendo la marca Ahora se viene a la contra El que viene Metiendo por aquí Gómez Que sí Que no Que no Que sí La tiene Gómez Va a buscar El equipo de Tigres Viene primero Mete comal Muy abierto Ese balón Se lo comió Dieguito Gómez Cuando un hombre Tocó En el equipo del Atlético Huila El árbitro estima Que el tiro de esquina Tiro de esquina Para el equipo de Tigres Sí señores El quinto Del compromiso El cuarto Que levanta El conjunto De Tigres Se va a cobrar El tiro de esquina Señores Con su De inmueble Fabricamos Con diseño y calidad Amigos oyentes Vamos a ver La redonda El número 7 El jugador Dieguito Gómez Para el equipo de Tigres Ya cobró Balón cruzadito El corazón Delorio Bien Se lo comió Se lo comió Se lo comió Este pelado Vaca La tuvo clarita Y mejor El arriquero De El Atlético Huila Huilter Mosquera Ya sacó rapidito Viene buscando El balón Aquí sobre la banda izquierda Un hombre que la viene Recepcionando Que sí Que no Que no Que sí La busca Primero Con falta Tiro libre Y que no Malte Marino Que usted se haga rico Con la lotería de Boyacá Que un sábado De puro Le sacará Para don Jairito Ruiz Se descune En la hermosísima ciudad De Tunja Carlos Ernesto Borges Para Héctor Béker García El grupo de El grupo de La cadena Radial Boyacense Tocando la pelota Viene buscando Moreno El hombre que la va a meter Hacia el centro Y izquierda a derecha Viene buscando Bien con la cabeza Conectada Omar Duarte Y lo mejor Pero mejor Andrés Salazar Señoras y señores El árbitro de la contienda Este marcador Compadre Termina la primera parte Termina el compromiso Los primeros 48 minutos Cero para Tigres de Bogotá Que oficia como local Cero para el equipo El Atlético Huila Y yo los dejo Con el ingeniero Marino Alberto Martínez Con Ovación Radio Colombia Ovación deportiva Colombia Ovación deportiva La fiesta del deporte En tu radio Grita, baila, juega Grita, comparte Las pasos del mundo Ovación deportiva Un equipo comprometido Por el deporte Vive la pasión Vive la emoción Eres un ganador Por redonda Ovación deportiva Perfecto señores Ovación deportiva Colombia También estamos con Ovación Radio Nuestro canal de YouTube También ahí tendrán Toda la señal Para todo el mundo Los dejo con el ingeniero Marino Alberto Martínez Con Víctor Bustamante Para que desarrollen Todo lo que pasó En estos primeros 48 minutos Muchas gracias Muchas gracias Pintor ¿Cuántos al final? ¿Pitaron los 45? Sí 45 más 3, 48 ¿No? Han narrado los 48 minutos en este estadio Con un día agradable Con un día agradable Una tarde bonita Llena de sol No hay mucho frío Brisa no hay tampoco Suele siempre acompañarnos Después de las 2 O el 3 de la tarde Siempre la brisa En Bogotá Y no la ha habido Gracias a Dios Aunque todo hace falta ¿No? Pero bueno Un día bonito Lleno de sol Aquí en el estadio Metropolitano de Techo Para el 0-0 Entre el cuadro Atlético Huila Y el cuadro de Tigres Que ha tenido Todas Otra vez Otra vez Todas las oportunidades Para desequilibrar el marcador Pero no le han atinado La claridad La definición Tengo por ejemplo Reparo ¿No? Cuadro Atlético Huila Que vino un poquito A ser metódico Sabe que adelante Tiene hombres importantes Que en determinado momento Desequilibran O pueden desequilibrar Como lo hizo ¿No? Por un costado No tanto Boca Negra Aunque le han regalado Por ese costado De las salas Carlos de la sala El capitán del cuadro De Tigres Un espacio Que con dos Dos o tres metros Le ha ganado la espalda Ha llegado Pero Los dos salueros centrales Asprilla por un costado Salguero por el otro Y Baca Han siempre conjurado Han controlado Los balones Que no son claros La verdad En el centro Desde el costado izquierdo Cosa diferente Por el carril derecho Donde trabaja Un muchacho joven Brian Moreno Número 28 Que le ha ganado Por ese sector A Salguero De la sala Si por el costado izquierdo A de las salas Que tiene velocidad Le filtran Y ellos saben Que por ahí Tiene precisamente Un argumento Muy claro Para tocarle en corto O largo El balón Pero siempre Buscando por afuera O por dentro Del último O del marcador Por ese sector Del cuadro De Tigres Que es precisamente Carlos de la sala El izquierdo Como el es lento Entonces A veces por dentro Por elevación O por fuera O por dentro De él Le colocan el balón Para que La mayoría De veces Le haya ganado Brian Moreno Número 28 En el balón Para tirar Y muy pocas La verdad Las llegadas Que han traído O ha tenido En el frente de ataque Durante los 48 minutos El cuadro De Atleti Govila Excepto de ese balonazo Casi sobre los 48 ¿No? En esa acción Que les venía escribiendo Le ganaron precisamente Brian Moreno La espalda A Carlos de la sala Tira el centro Y entre otras cosas Que lo hace bien El muchacho El juvenito Número 28 Tira bien Con ubicación El centro ¿No? Que han Conectado bien Mire por ejemplo El cabezazo Después de Ese centro Por la derecha Ganando la espalda Y estaba Omar Duarte Que en diagonal Le cambia el sentido La ruta del balón De El costado izquierdo Hacia el centro Pero mejor Estuvo atento Porque ese balón Era para gol Iba para gol Andrés Salazar El arquero Del cuadro Y entre otras cosas Ha sido la única llegada Que ha tenido ofensivamente Con claridad El cuadro atletico Uila que bueno Eso no es el que más llegue Sino simplemente El que más efectivo La tenga Y casi se la Sorprende aquí Casi se la coloca Al centro Abajo De arriba hacia abajo Omar Duarte Al arquero del cuadro De Tigre Cosa diferente De lo que ha sucedido ¿No? Ofensivamente Ha sido mucho más Ha llevado mucho más Veces El balón Sobre la defensa Igualmente Sobre el arco De Wilder Morquera Los jugadores Del cuadro Tigre Con Salguero Sobre la El sector Derecho Con de las salas Que ha llegado A media distancia Y en corto Pero En unas La ha sacado Por ejemplo La jugada Que llegó A media distancia Ingresando Muy cerca Al carril Derecho Defensivo Del cuadro Atlético Willa Un taponazo Que sacó muy bien En doble función El arquero Wilbel Bosquera Pero ya cuando Iba a rematar Aparece Diego Gómez En fuera de lugar El taquito Para que llegue El jugador De Jairo Palacio En la meta Pero estaba Invalidada La acción Muy bien A media Por ese sector Por el señor David Guetio El juez Por ese costado El juez De Occidental Estaba en fe de lugar Se le cree Precisamente Al juez central Que asesoró Muy bien A Jair Alexis Cárdenas El juez central Del partido En algunas De esas ocasiones Después El cabezazo Comenzando precisamente El partido Después del minuto 15 Un cabezazo Que les entró Otra vez El que siempre Ha desequilibrado Por el costado derecho Que es Diego Gómez El número 7 Que es Movedizo Pero tiene velocidad Entre ellos Son los más Que atacan Y que tienen la velocidad Para conectar el balón De izquierda a derecha O del centro a la derecha En corto Para filtrarlo Y meterla Pero no la han podido meter Después de eso Dos o tres oportunidades Ha tenido Diego Gómez Por el costado derecho No remata bien No remata bien La verdad Muy lento En algunas oportunidades Y en una Que lo hizo Precisamente bien Rematando Porque sabe que Wilder no es cualquier Arquero Que suelta el balón Es un arquero De mucho recorrido Tiene mucha potencia En su cuerpo En sus piernas Y en sus brazos Controla muy bien Encaja muy bien Los remates Y la remató Un balón Que le descarga Precisamente en corto Metido sobre el área penal Y la remata Un cruzado Donde nadie Atacó el balón Ni el que hubiese Podido ir Por el costado izquierdo Que era de las alas Ni tampoco Jesús Rivas El número 20 Ni tampoco Joya Por el carril Central derecho Y menos Palacio Y en la única jugada Que remató Para que la tocaran Y la metieran Cruzó ese balón Como Pedro Por su casa Buscando el vertical Derecho De la base Del arquero Wilder Mosquera Y ninguno remató Clarísima Con potencia No lo hizo Después Otra vez Sobre la derecha Una descarga Del sector izquierdo De Becerra Nadie atacó Y después La avanzada Cruzado Desde el costado Derecho Otra vez Diego Gómez Y estuvo atento Wilder Mosquera Tres o cuatro Oportunidades En el primer tiempo En los 48 Con opción de gol Y no la metieron Lo mismo que vimos aquí Con Leones Ataca Ataca Y ataca Pero como le cuesta Como le cuesta El último O la última puntada Rematar Meterla Porque ofensivamente Ha llegado más Que el cuadro Atletico Que se ha detenido Que ha manejado bien Maduramente El partido Que ha tenido Las descargas Como la que hizo Precisamente Después del centro Hacia Omar Duarte Y no la pudo meter Mayores oportunidades En los primeros 48 minutos Cuatro Ofensivamente Con opción de gol Para el cuadro Local Pero no ha metido Ninguno Muy bien Ya voy con usted Víctor Discúlpeme Estamos con Curso ACLS BDS YUSI Grupo Colombiano Emergencias Centro de Entrenamiento De Emergencias Estamos en todo Colombia Realización cardiopulmonar Para todo el equipo De salud En emergencias Marca la línea nacional Y estudia 317451759 Recuerda Lo bueno del grupo Es estar en él Y con sus inmuebles Fabricamos con diseño Y calidad Salas, comedores, alcoba Camarotes, muebles clásicos Para el lugar En la avenida 682846 Sur Barrio El Teja Recibimos todas las tarjetas de crédito 3 años de garantía En todos los productos Grandes descuentos de fábricas Sus inmuebles Es calidad En muebles Son las 3 de la tarde 28 minutos En el territorio colombiano El 0 a 0 también Lo analiza Lo comenta Don Víctor Bustamante Innovación Radio Colombia Con los mundialistas del deporte Gracias Ingeniero Gracias Gracias a Edgar Peña Torres El pintor del gol Por su emocionante Y vibrante relato A través de Ovación Radio Colombia La verdad Pues Un partido bastante complicado Duro Complejo Pues la verdad Pues se ha visto Jugadores En el caso de Tigres Que la verdad Pues Ha sido demasiado complicado En el frente de ataque Para referenciar un poquito Y para tener presente Varias cosas La primera Hubo oportunidades En el conjunto De Del Huila Una oportunidad Por parte de Rivera Que pues También La había rechazado El arquero de Tigres El número 22 Al azar Y había otras oportunidades Que eran entre rebote Y rebote Y la verdad Y la verdad Las Y pues la verdad Ha sido Muy enorme Lo que ha pasado En este compromiso Tanto del conjunto Tigrero Como del conjunto Pita Hay que decir Que Tigres Tiene una necesidad enorme Que tiene que ganar Conseguir su primera victoria Para poder Fecha a fecha Consolidarse Dentro de la tabla De posiciones Dentro de los ocho primeros Como se ha visto En este sistema De este campeonato Del torneo De Play de Mayor Y la verdad Pues Atlético Huila Que es un equipo Que viene De Que viene De De descender De perder La categoría Del fútbol profesional Colombiano La primera categoría Pues desafortunadamente Tiene que empezar A buscar A buscar opciones De gol claras En esta En esta segunda parte Pero la verdad Pues un partido Pues muy dinámico Pero pues la verdad Se ha visto Muchas cosas Por ejemplo En cuanto al ataque Tanto del conjunto De Tigres Que llama la atención Por ejemplo El remate De Diego Gómez Que lo rechazó El arquero Wilder Mosquera Pero bueno Compañeros De Ovación Redo Colombia Les comparto Estadísticas Para que las tengamos Presentes Como son las estadísticas Tiros de esquina Por parte de Tigres Solamente se han registrado Cuarto Atlético Huila Solamente uno Tarjetas amarillas Ninguna para Tigres Atlético Huila Solamente Ha habido Una sola tarjeta amarilla Que fue para el Número 23 Que se las vamos a referenciar En este momento Que fue para el Juber Asprilla Tarqueta Rojas Ninguna se ha registrado Hasta el momento Un partido Totalmente Limpio de Rojas Pero amarilla Solamente La del número 23 La de Juber Asprilla Que nos acabaron De referenciar Por acá En el estadio De techo Donde se está realizando Este compromiso Así que señores Así que señores Este partido Está bastante Emocionante Pero bueno Hay que esperar Que pasa Porque aquí En este segundo tiempo Cualquier cosa Puede pasar Puede haber sorpresas Y sorpresas Pueden haber Muchas para el compromiso Ingeniero Ingeniero Muchas gracias Señor Muy amable Aquí estamos Con los mundialistas Del deporte Desde el estadio Metropolitano De techo En vivo Y en directo 0-0 Tigres Cuando ya Va saliendo La perna arbitral Para el segundo tiempo Don Mauricio Arevalo Con los mundialistas Del deporte Gana Real Madrid Increíble Increíble Y ahí alcanzamos A ver el video De ese golazo De Vinicio Junior Minuto 71 Pase de Toni Kroos Y en un ángulo Imposible Claro Complicidad De un defensa Del equipo del Barça Dejó viendo Chispero al portero Y ahí está De momento 1 por 0 Minuto Ya en ese momento 29 Ya en la segunda mitad Y en ese momento El clásico El Gran Derby Lo está ganando El equipo Merengue Le está dando La oportunidad De Barcelona Para la última fecha Que ganando Y empatando Porque va adelante 3 puntos Con esto le coge 3 puntos En la tabla De clasificación El equipo blanco Para la liga Queda una fecha Después de esta Queda una Mira con esto De momento Real Madrid Tiene 56 Barcelona 55 Y el Sevilla 46 Bueno Pasando Un enfoque rápido De lo que está pasando Aquí en techo Opciones que vimos Pero perdón Antes de que se vaya O sea que si gana Queda el partido así La última fecha De fin Cierto Por un punto Por un punto Se pone bueno La liga Para Real Madrid Y Barcelona Porque de ahí no va a salir De ahí no va a salir Ok Exactamente Bueno Cuando ya regresa El Atlético de Vila A la cancha Opciones por lado Y lado Ya estuvo prácticamente Más acción En los últimos instantes Aquí en el estadio Metropolitano De pecho Puede ser para cualquiera Ese compromiso Tigre Ha estado mejorando Con respecto Al partido Hace 15 días Frente al equipo De Leones Vemos también Ya aquí en nuestro En nuestro tablero Cuatro minutos De la primera mitad De estadio Sierra Nevada De Santa Marta Unión Magdalena 0 Boca Juniors De Cali 0 En el estadio Alberto Grisales Río Negro Águila Minuto 28 Empata 0-0 Con Envigado En este momento Sale el equipo De Tigres También vemos Bueno Sustitución Ya se va a referenciar Sustitución ingresa El número 19 Giovann Montes Y se va El número 8 Johan Joya Muy poquita presentación Estuvo el número 8 Ese mediocampista Del conjunto Atigrado Que dirige Oscar Moreira Ya todo dispuesto Para la segunda parte Muy bien Gracias Mauricio Muy amable Sí Sebanto Cejolla Un hombre De volante De salida Que llegó Pero no tuvo conexión Clara Para definir Hacia el arco De Wilmer Bosquera Uy Por ahí se me cayó Cuidado por ahí De Wilmer Bosquera ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Chequea bien Entonces Le va a dar Profundidad Jehován Montes Es un hombre Un jugador De mucha velocidad Y desde luego Que ojalá tenga La oportunidad De meterla ¿No? El éxito de meterla Lo vimos frente Al cuadro De De Leones Que tuvo oportunidades Ojalá hoy se le dé A Jehován Montes Y meterla 0 a 0 La pelota La va a tocar El cuadro Atlético Vuela Y aquí Ya lo hizo Está el mejor Don Edgar Peña Torres El pintor Ha llegado A relatarles El fútbol Con emoción Alegría Dinamismo Y con la bendición De Dios Edgar Peña Torres El pintor Del gol El peña Peña Torres Es el pintor Del gol Pinta 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 No Ve El peña Pinta Del gol Perfecto Perfecto Bendito Dios Bendito Dios Señores Existe el fútbol El árbitro De la contienda Dice que este segundo tiempo Aquí en el Metropolitano De Techo Arrancó Y una vez arranca Con falta 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 Que no Falta Comprar Su lotería De Boyacá Que un sábado De Puro Lo sacará Y la falta Peligrosa Corresponde Al equipo De Tigres Señores En forma De tiro De esquina Diego Gómez El que le va A pegar Armando La barrera Tres hombres En el equipo Del Atlético Si tiene curva Ahí está Con potencia Pero muy difícil Hacerlo Cerro Ya cobró Gómez Cruzadito Ahí Puede llegar Señores El árbitro Estima Que hay falta Y la falta Que la cometen Sobre Wilder Mosquera El arquero Del equipo Del Atlético De Huila Con la lotería De Boyacá Que un sábado De Puro Sacará Llegó Montes No Llegó Montes En el equipo De Tigres Y se retiró El número 8 El jugador Joan Goya Si señor Un hombre De mayor profundidad Ojalá tenga El éxito De definir Lo vimos Lo dicho Tiene manejo Balón Tiene velocidad Técnica En el amague Y ojalá tenga El éxito De definir Pero que lleva El valor Hacia la defensa Contrario Hacia el arquero Lo lleva Vamos a ver Su posición Precisamente Está informando El micrófono De ovación Radio Colombia La tribuna de deportes De Teneiva Don John Bermúdez Un abrazo Viniciendo la pelota Señoras y señores Balón que se mueve En este estadio Amigos oyentes Está informando El micrófono de ovación Radio Colombia El mejor plan Para el fin de semana Es vestir La camiseta De tu club Y acompañarlo En el estadio De mayor El fútbol Está en todas partes Viniciendo la pelota El hombre que la viene Recepcionando Zona derecha Viene Salguero El que va a meter La redonda Centro Al marco Casi se mete Casi se mete De autogol Ese balón Llegaba el equipo Del atlético Willy Mostacilla Casi la manda a guardar En su propio arco Tiro de esquina Sí señores El sexto del partido El segundo Que levanta El conjunto Willy A cobrar El equipo Atagrado señores Está informando El micrófono de ovación Radio Colombia De este estadio Gómez Sur de inmuebles Fabricamos con diseño Y calidad El que le va a pegar Dieguito Gómez El que acomoda La redonda Vivi Gómez Viene Gómez Pierna derecha Vértice Norte con Occidental Se cobró Y lo sacó el arquero Lo sacó Mosquera Lo sacó Wilder Mosquera Ese balón Lleva a aroma De gol Tigre de esquina Para Tigre Es el séptimo Del compromiso El sexto Que levanta El conjunto Tigrero Con sur de inmuebles Y si usted no los hace Los ve a hacer Dicen por ahí Popularmente Pero arremete El equipo De Tigre Marino Lástima que no iba Con mayor potencia Ese balón Porque las oportunidades Tiene Pero Astridia Tuvo que haber Colocado Su balón Con mayor potencia A Mosquera Hay que arrepelo Así Con potencia Y ubicación El valor Está informando El micrófono Radio Colombia Un hombre Que la viene quitando Viendo desde el fondo Acomodando la estérica La pesquisita Lútil Que sí Que no Harrison Otalvaro Metía la pelota Aquí bordeando El área Un hombre Que la viene quitando En el equipo Tigrero El que viene por allí David Rojas Mite el balón Un hombre Que la quita Primero Allí La recupera El equipo Del Atlético Willa Señores Llego Aria Metiendo el balón La viene filtrando Banda izquierda Que sí Que no Que no Que sí Que sí Que no El árbitro Que tiene buen movimiento En el campo Un hombre Que la viene marcando Harrison Otalvaro Mite el balón La viene recuperando Moreno Allí por la de la izquierda Va a reseccionar Mete el centro Un hombre Que la viene quitando Primero Era Gómez En el equipo De Tigres Que quiere buscar El primero Viene prendiendo La moto Salguero El que sale Condominio Del balón Atravesando La radio Ecuatorial Un hombre Que va al piso Falta Falta Tocaron al hombre Del equipo De Tigres Buen picadito Señores Lo disfrutamos En el estadio Metropolitano De techo Con la lotería Ataca Tigres Viene Gómez El que viene metiendo La pelota Allá por la zona Derecha Bordeó Entregó mal Recupera Muy bien Desde el fondo Ese Boca Negra El que viene quitando La pelota En el equipo Del Atlético Huila Saludo para toda La gente Que copia la señal A lo largo Ancho y redondo Del planeta Tierra Lo marcaron Lo marcaron Ahora viene Viene desde el fondo Viene desde afuera Con ansiedad Le pegó David Rojas Por encima Del larguero mayor Y se pierde el balón A la raya final Movimiento de puertas Que corresponde Al equipo Del Atlético Huila Usted lo ha dicho Ansiedad Tres cuartos de cancha Perpendicular Hacia el arco norte Donde defiende William Osquera Que sacó ya una Llega Rojas Y le pega Pero bien mala Y teniendo hombres Como Los que se equilibran Gómez y Palacios Y no se la entregó No puede caer Precisamente en ansiedad De hacer los goles Por hacerlo No hay que trabajarlos Hay que pensarlos Tiene ofensividad Y hay que definirlos Simplemente así De clarito Salud para la gente Salud para la gente Del Gran San Porque nadie se llama De moda mayorista Que el Gran San También estamos con Cabuki Jeans Cabuki Jeans Viste a la mujer Colombiana La mujer opita A la mujer llanera A la mujer boyacense Cabuki Jeans Viste a la mujer colombiana En el centro comercial El Gran San No se les olvide Esta marca Por favor Cabuki Jeans Cuando usted le vaya A regalar algo A su novia Mi querido Víctor Bustamante Cabuki Jeans Cuando le vaya A regalar algo A la mamá Cabuki Jeans En el Gran San Porque nadie se llama De moda mayorista Que el Gran San Viste canta aquí Por la derecha Bien Llegaba Rivera Le tocaron Falta Tiro libre Y que no parte Comprar Su lotería De Boyacá Que un sábado De pueblo Lo sacará Y el tiro libre Corresponde al equipo Del astrítico Huila Marino Cuidado Que Huila Tiene definidores Cuidado por arriba Ya vimos por ahí El cabezazo Precisamente De Duarte En la primera instancia Número 7 Levanta el balón Viene Viene Cobrando Rivera Riva el corazón Del área El hombre Que la venía quitando Y yo le marco El tiempo Porque el tiempo Es importante Con el Gran San Porque nadie sabe Más de moda mayorista Que el Gran San Marca 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 Señala Registra Tiempo De juego Minuto 7 7 Colombia 7 Y el marcador El marcador El marcador Con Kabuki Jins Kabuki Jins Viste a la mujer Colombiana 0-0 Sí Para el equipo El Atlético Huila Que juega Viene Por momentos En este estadio 0 Tiene Tigre Vamos Va a meter La pelota Viene por allí El jugador Tálvaro Metiendo el balón Al corazón Del área Que sí Que no Que no Que no Que sí Que no Que no Que sí Que sí Que no Viene quitando la pelota Jesús Rivas El que mete el balón Un hombre que le viene ganando La tiene Gómez El bogotano El que viene manejando la pelota En su propio campamento Viene Gómez Viene buscando la pelota La lucha La pelea La guapéa Y el árbitro Dice que hay falta No árbitro Para mí eso no es falta Señores Deje jugar Dijo Moreno Hace muchos años Fundo Tiro Libre ¿Se acuerda de Moreno? Dejen jugar al Moreno Decía el personaje En ese tiempo Concepto del partido Víctor Bustamante Bueno Ahorita pues está viendo Que el Atlético Que Tigres Está empezando A manejar un poquito Más las opciones de gol Pero Porque el Atlético Es un equipo Muy peligroso Sobre todo ese último Remate por parte Del número 7 Harold Rivera Hay que tener mucho cuidado Porque este equipo Es muy fuerte El equipo del Atlético Vila Porque quiere Quiere venir por más Está informando La tribuna deportes La tribuna deportes Desde Neiva Para todo el mundo De Don John Bermúdez Un abrazo Mi querido John Gracias por estar ahí Conectadito A través de la señal De ovación Radio Colombia Señal en vivo Para todo el mundo A lo largo Ancho y redondo De este bendito Planeta Tierra Josimar Torres El que venía metiendo La pelota Perdiendo la marca La recupera Por allí Era Gómez Vitiendo el balón Viene infiltrando la redonda Que sí que no La tiene el hombre de Tigres Bien protege la redonda Era Montes Joan El que quitaba la plata De un hombre Del equipo del Atlético Huila y el balón Y el balón se pierde A la raya final Y aquí yo le digo El comentario del partido Con su ruta inmuebles Fabricamos con diseño Calidad Marino Tiene que ser más dinámico Más concentrado Muy bien la descarga De todas maneras Del número 20 Jesús Rivas Casi desde la mitad De la cancha En diagonal Buscando la izquierda Donde aparece otra vez Ya comenzó a aparecer Jehová Montes Es un hombre Muchacho Muy corpulento Rompedefensas Remata Tiene potencia Para hacerla Con ambas piernas Tiró el centro Pero desde luego Vino Mostacilla Y la sacó Al tiro de esquina O la rechazaron De todas maneras Por ahí La sacaron Fuera del terreno de juego Cero a cero Hay que concentrarse Hay que meterse Hay que correr más No hay que darle la marcación Y el tiempo Para que lo haga El equipo amarillo Está informando El micrófono De Ovación Radio Colombia Señores Cuando estamos llegando ya Al minuto 10 Yo los marco El tiempo de juego Porque el tiempo es importante Con el Gran San Porque nadie sabe Más de moda mayorista Que el Gran San Marca, marca, marca Señala, registra Tiempo de juego 10 minutos Colombia 10 minutos 10 minutos Y el marcador Con Kabuki Jin Cero por cero Siru para el Atlético Willa Cero tiene El equipo de El equipo de Tigres Viene metiendo la pelota El hombre que la recepciona David Rojas El que mete el balón Zona derecha Metiendo el balón Filtro Viene Gómez Viene Gómez Va a centrar Un hombre que la viene capitalizando Llegó el modelo El barco con la cabeza Jesús Rivas Y mejor el arquero Figurón Wilder Mosquera Habitó el canto Caota se la ha sacado Se la ha sacado precisamente A Jairo Palacios El 29 delantero Del cuadro de Tigres Buen centro Buen centro ganando la espalda Precisamente en ese costado Del jugador Becerra Muy bien Qué jugador Cómo está pasando Un buen momento Con el cuadro de Tigres Desde la mitad de la cancha Casi desde la defensa Trae el balón Diego Gómez Es el número 7 La temporada 2020 Del fútbol profesional colombiano Está en marcha Asiste al estadio Y apoya A tu equipo Di Mayor El fútbol está en todas partes Está jugando El equipo Del Atlético Huila Viene por allí Wilder Mosquera El que mete el balón Aquí por la derecha Josimar Torres Tocando para Wilder Mosquera El arquero que resexona Hace el cambio Van de izquierda Viene el jugador Castillo El que viene metiendo la pelota Que sí que no Que no Que sí que sí que no Viene y recupera De nuevo a Wilder Mosquera Le entregan el balón A mí me parece que El Atlético Huila Ya está haciendo tiempo Que se están conformando Con el puntico Pero esto no es así Señores Buscando la pelota El hombre que la viene metiendo Aquí por la derecha Viene Giovanni Montes El balón se va Sobre la tribuna Occidental Aquí en este estadio Con sexto del partido Víctor Hay que decir Que Tigres Es un equipo muy fuerte Pero el Atlético Huila Es el que está llevando La ventaja Para poder por lo menos Sacar un punto Acá en Bogotá Pintor Gracias Víctor Información Radio Colombia 100% 100% Mi querido Víctor Lo noto como raro Este pelado hoy Dios mío Guardalo Guardalo Tocando la redonda El hombre que la viene marcando Que sí que no Que no Que sí que sí que no Buen picadito Beto Maidombe El hombre que la viene marcando Allí Ataca El equipo de Tigres Viene Jesús Rivas El que viene metiendo la pelota Ahí le va a llegar a Montes Le va a pegar Al arco Se lo comió Se lo comió Montes Tocó un hombre de Huila Al rincón Al tiro de esquina Para Tigres Es el octavo tiro de esquina Al compromiso El séptimo que levanta Tigres Con su inmueble Fabricamos con diseño y calidad Viene Gómez Metiendo el balón cruzadito Un hombre que la conecta Va a llegar Tigres Se la quitaron Al jugador Era Mesa El que quitaba la pelota Ahora la viene buscando Viendo del piso Por la banda izquierda El que prende la moto Viene Omar Duarte El que tiene el balón Que sí, que no Que no Que sí, que sí, que no Hace la diagonal en corto Viene Bocanegra Viene Bocanegra Perdió la marca Bocanegra La recupera El equipo de El deporte De Tigres Por intermedio Número 15 El que viene marcando David Rojas Metiendo la pelota Zona derecha La tiene Gómez Viene el pelado Diego Gómez El que tiene el balón Será quitar En media la red Final marino Trabajó bastante fuerte De toda manera Mucho trabajo Por ese estado Diego Gómez Desequilibrado Muy desequilibrado Pero esta Castillo Le ha ganado todo Gómez Todo Menos esta Ojo La pelota Tiene quien Van a la red de final Señores Aquí hay tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Corresponde al equipo De Tigres Es el noveno Del compromiso De los todos Que levanta el conjunto Felino Con sur de inmuebles Fabricamos con diseño Y calidad Buscando la pelota Gómez Mete el balón Centro Primero La quita Bien Torres Anticipó La gana Gómez Allá por la zona derecha Tribuna General aquí en el estadio El estadio El techo Viene como la va a meter La lucha La pelea Viene en casa Le va a pegar Arras de piso Y llegó Se lo comieron Señores Se lo comieron Increíble Pero cierto Oiga Oiga Marino Ahora si viene Se viene Se viene Se viene El Atlético Oiga Marino Aquí por la zona derecha Prendiendo la moto Viene Marino Marino Con la redonda Increíble Pero cierto Que pie tan oxidado De estos dos jugadores Del Tigre Será clarito Será para meterla Hasta mi hijo De cinco años La mete Señores Yo creo que el equipo Está psicoseado Créame Yo creo que el equipo Es que más caro No podía cantar el gal Como dicen por ahí Como palacio No mete ese balón Dios mío Era para tocarla Pero en la última puntada No le tiran Y rematan Y no le pegan bien Yo creo que el equipo Está psicoseado Y está muy ansioso Por abrir el marcador Porque es que se da cuenta Viene Jovan Viene Jovan Montes Y cayó Jovan aquí puede estar Aquí puede estar Le pega Le pegó Le pegó Muy mal Jovan Montes Y el Real Madrid Marca el segundo Señores Sobre el minuto 92 En el entretiempo Gana el equipo El Real Madrid El clásico Sí señor Y aquí en toda manera No tenía otra opción Claro que le definió Bala Le falta un poco más De velocidad Tenía todo el perfil Para ingresar Un poquitico más Y rematar Pero remató muy largo Afuera le fue a dar Ese balón En el correr A Jovan Montes Bueno y le voy a decir algo Marino No quiero ser De mala cuero Pero cuando usted no los hace Los ve hacer Y ha tenido Cualquier cantidad Sobre estos primeros 16 minutos El equipo de Tigres Para abrir el marcador Pero no lo han podido abrir En este estadio Víctor Es que la verdad Es que hubo rebote Tras de un rebote Acabo de ver a Carlos De las alas Que trató de rematar De pierna derecha Pero lo que le falta Es la ansiedad que tiene Lo que acaba de decir Marino Ansiedad Que tiene Tigres Para poder abrir el marcador Y eso es lo que necesita Tigres Porque eso es Eso se llama mentalidad Mentalidad lo que debe tener El jugador El jugador Tanto el jugador de Tigres Como el jugador Del Atlético Porque si no hay mentalidad Pues sencillamente No se puede jugar Muy bien Que digamos Bueno Bueno ese balón Lo atacó de toda manera Wilmer Mosquera Pero no era pues Para estrellarse Quedó lesionado Ya van dos minutos Aproximadamente Está lesionado O haciéndose lesionado Del arquero del cuadro Atlético Huila Cursos ACLS BLS Unidad de cuidados intensivos Diplomados Sin UCI Tramo de urgencias Grupo Colombiano de Emergencias Estamos en toda Colombia Llama y prepárese A la línea nacional 310 745 1757 Recuerda lo bueno del grupo Es estar en el Nada que se levanta Del arquero Del cuadro Atlético Huila Y con sus inmuebles Fabricamos con diseño y calidad Salas, comedores, alcobas Camarote, muebles clásicos Y ecos para su hogar En la avenida 68 2846 Sur Barrio del Teja Recibimos todas las tarjetas De crédito 3 años de garantía En todos los productos Grandes descuentos De fábricas Sus inmuebles Es calidad En muebles Cualidad de salud Para toda la gente En el lindo municipio De Soacha Cundinamarca Que nos escucha Bueno mi querido Mauricio Recuérdeme Marcadores Daticos Mientras se levanta El arquero Del equipo Del Atlético Huila Acaba de terminar En el Santiago Bernabéu Victoria Real Madrid Dos goles por cero Goles de Vinicio Junior Al minuto 71 Y de Mariano Al minuto 90 Más dos O sea que Está para pedir balcón En la última fecha En el minuto 24 En este momento En Santa Marta Unión Magdalena Empata con Boca Juno De Jalicero De Jalicero Y termina la primera parte En la Liga Betplay Río Negro Águila Cero En Vigado Cero En el Armando Alberto Corrijo Alberto Grisales De Río Negro Muchas gracias Don Mauricio Arevalo De la vitrina deportiva Este es el trabajo Este es el trabajo Del primer grupo deportivo De los mundialistas De la información La tenemos aquí Gracias Mauricio Va a tocar por acá Que se acerque más Dos Mauricio Atacando la pelota Viene el Atlético Huila Señores Buen picadito De Toma Y dame Que sí Que no Que no Que sí Que sí Que no El hombre Que la viene Filtrando Bien La quita Desde el fondo Era de las alas Balón que está dividido Un hombre que viene saliendo En el equipo El equipo Atigrado Viene emitiendo el balón La gana Joan Montes El que viene Metiendo el balón Hoy El de la marca De dos hombres Atravesando la red De ecuatorial Viene Joan Filtró la pelota Tocando para Rivas Pero levanta la cabeza Jesús Rivas Dos hombres Que lo vienen Marcando Se la van a quitar Muy larga Muy larga Muy larga Este Jesús Rivas No levanta la cabeza Y yo le marco El tiempo Porque el tiempo Es importante Con el Gran Zana Es tiempo de visitar El Gran Zana Porque nadie sabe Más de moda mayorista Que el Gran Zana Tiempo de juego 20 minutos Colombia 20 minutos Segunda parte Y el marcador El marcador El marcador Con Kabuki Jeans La mujer colombiana La huilense La opita La del meta La de la boyacense Todas las mujeres colombianas Visten Kabuki Jeans En el Gran Zana Porque nadie sabe Más de moda mayorista Que el Gran Zana Y aquí hay falta Hay tiro libre Corresponde Al equipo de El Atlético Huila La temporada 2020 Del fútbol profesional Colombiano Está en marcha Asiste al estadio Y apoya A tu equipo De El Alma Di Mayor El fútbol Está en todas partes Está informando El micrófono De Ovación Radio Colombia Y los mundialistas Del deporte Con Galardón Deportes Y por supuesto Con la gente De la tribuna deportes Estudio Neiva Con la lotería De Boyacá Los cambios O el cambio Que se realizó Ya En el cuadro visitante Claro que si ingeniero Se acaba Acaba de salir En el conjunto Opita El número 28 Braden Moreno E ingresa Con el número 15 Jesús Choi Es el que ingresa Por parte del conjunto Huilense Un solo cabezazo En el primer tiempo Ofensivamente Que tuvo la oportunidad Para abrir el marcador Que aún persiste 0-0 Del jugador Brian Moreno Marcado con la camisa Número 28 Que acaba de terminar Su partido Por el día de hoy Acá En el estadio Metropolitano Don Edgar Peña Torres Con los mundialistas Del deporte El primer grupo deportivo Perfecto señores Está informando El micrófono De Ovación Radio Colombia Minuto Minuto 22 Un hombre que la viene manejando Bien desde el fondo De la gana De la gana por allí Es el jugador Rivera Va al piso El árbitro Pita la falta 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 Que no falte comprar Su lotería De Boyacá Que un sábado De pobre Lo sacará Se va a mover La redonda Y la falta Corresponde Al equipo Tele Atlético Huila Saludo a toda la gente Que nos escucha En el mundo entero Aquí va a cobrar El Huila A ver Huilenses Hagan fuerza Por su equipo Lo podemos cantar ¿Por qué no? Va a cobrar El Atlético Huila Viní Pelado Rivera Metiendo el balón Arriba 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 Un hombre que va a llegar Llegaron el marco Lo anularon Lo anularon Señores Se levanta la bandera Cuando queda tocadito El jugador de Tigre Pero llegó Y el campanazo Es firme Marino Anularon el gol Al Atlético Huila Si menú mal Que saben Fuera el lugar Ahí el que remató El que remató Creo que fue Boca Negra ¿No? El último que remató De todas maneras Quedaron chocados Entre ellos Asprilla Que le presenta Sus respectivas disculpas Al número 22 Salazar Los dos chocados Que van muy a tumulto No van referenciados Juan Sebastián Chucho Oscar Leidy Juan Sebastián Bueno un montón de gente Que nos escribe Rafa Ahí conectaditos A través del micrófono De ovación radioeconomía Y los mundialistas del deporte Los que le mandan corazones Son hombres o mujeres Sabemos quienes son Pero bueno Gracias por los corazones Minuto 24 Viniciente la pelota Va a llegar al Atlético Huila Un hombre que viene Con el tanto Bien desde afuera Recupera primero Andrés Salazar El que va a meter la pelota En el equipo De Atlético De Tigre Mejor Cuando estamos llegando ya Al minuto 25 La tribuna De deportes Desde Ney Un abrazo para John Bermúdez Para el hermano Del patrón Bermúdez Tocando la redonda Viene David Rojas Mete el balón Hace el recorrido Zona derecha Vin de Alba El que sale Domina Y no pasa nada Marino Si No puede dejar De todas maneras Ojo que va Ataca 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 Por la derecha Bien llegado Este pelado Dieguito Gómez Sube la mano Izquierda Del arquero Wilder Mosquera Y Se salvó El Atlético Wilder Minuto 25 Porque hay algunas jugadas Como él Que son rápidos Hay que estar siempre Concentrado Sobre todo Antes de llegada O quien llegue Atrás Hacia adelante Hacia adelante A recepcionar Ese valor Tiene que impregnarle La misma velocidad O más Del que va Por ejemplo Con mayor velocidad En esta oportunidad Diego Gómez Que le ganó A todo mundo Pero le tocó Ponérsela Afuera De la Alco A media altura Porque no tuvo A quien recepcionar No tuvo A quien entregársela Pero si tiene Jugadores Que llegan Con mayor O a la misma velocidad Dentro del área Se la coloca Y desperdician Desde luego La ofensividad Queda bastante tiempo Queda bastante tiempo En este compromiso Señores Yo les marco el tiempo Porque el tiempo Es importante Tiempo, tiempo, tiempo Con el Gran San Con el Gran San Es tiempo de visitar El Gran San Porque nadie sabe De más mayorista Que el Gran San Viene el Huila Viene el Huila Viene el Huila ¡Al barco! ¡Al barco, señores! ¡La sacó el Arcaro! ¡La sacó Andres Salazar! ¡La sacó Salazar! Cuando con anterioridad Hubo falta, señores Pero bueno La llegada del Atlético Viene el Huila El saludo para Jairito Ruiz En la hermosísima ciudad De Tunja Pronta recuperación Mi querido Jairo Viene manejando la pelota El monito El recién llegado El que llegaba por allí Era Acoy Metiendo el balón Va al piso Falta tiro libre Corresponde al equipo Del Atlético Huila, señores Un abrazo para toda la gente Que nos escucha En el mundo entero Para Doña Bexy María En Santiago de Chile Un abrazo Bexy Para Don Joey En Asunción del Paraguay Ahí conectaditos Escuchando la Liga Colombiana Este es el torneo Lo estamos transmitiendo Desde el estadio Metropolitano de Techo El hombre de los zapaticos azules El que venía manejando la pelota Este pelador número 15 Johan metiendo el balón Ese Luis Choi El que metía la pelota La viene recobrando Wilder Mosquera El arquero Que hace el cambio Van de izquierda Bien recepciona La tiene Johnny Van Johnny Mostacilla El que venía metiendo la pelota Haciendo el recorrido Aquí el Atlético Huila La audiencia de Neiva Haciendo fuerza Por su equipo, señores Tocando el balón Johan Boca Negra El que viene metiendo la pelota Toca para Joey Retrocede la marca La viene recuperando Por aquí Torres El que mete el balón Descarga el medio Un hombre que viene manejando Que sí, que no Que no Que sí, que sí, que no Hay de mío Lleguito Arias El que sale Cuando viene el balón Viene el Atlético Huila Le tocaron el peo Apoya al pelado Hay falta señores Tiro libre Que no va a ser Comprar su lotería De Boyacá Que un sábado De Puro Lo sacará Y en la primera V del fútbol colombiano Marca la unión Magdalena Uno por cero Gana la unión Magdalena El Boca Junior De Cali Uno por cero Para la unión Cero el Boca Junior Aquí la viene ganando Hoy Mite la pelota Viene el Atlético Huila Ahí engancha este pelado Lo va a pegar Uy papá Pedía falta Para mí fue falta Marino Para mí fue falta Sobre la media luna A favor del Atlético Vila En corto comenzaron a tocar ya Entre ellos el número 7 Que aparece Jaron Rivera También Arias El número Harrison Otálvaro Que está por el colgado izquierdo Boca Negra Que se mete Le hacen el foul Bueno Para nosotros No No la dio precisamente Estaba muy cerquita El juez central No la dio Cuando vino A Spilla Y le sacó ese balón Gracias Para la gente Que nos escucha Vamos a leer Algunitos Chucho David Quintana Vamos Tigres Vamos Tigres Para Edgar Dueñas Hola Para Cristian Para Cristian Uy que viene ahí La gente escribiendo Mandando los mensajes A través de Ovasión Radio Colombia Y los mundialistas Del deporte Originando hoy Desde la capital colombiana Para todo el mundo Hay falta tiro libre Y la falta Corresponde al equipo Dele A dele Tigres Señores Pito el árbitro De la contienda Con la Lotería de Boyacá Que un sábado De pobre lo sacará Lotería de Boyacá Sábado de pobre lo sacará Uy papá Aquí el arrequero Comete un error gravísimo El arrequero Del equipo De Atlético Huila Casi se la Meten ahí Se la cuelan Suavecito Viene buscando Coy Quita la pelota La recupera El monito En el equipo De El Atlético Huila Busca por acá La gana Montechoán El que viene buscando La pelota Coy Que entró Y el balón va A la banda Movimiento de costado Tribuna occidental Víctor Bustamante Con sexto del partido Pues se ha visto Que el Atlético Huila está empezando A manejar un poquitico Más el partido Pero la verdad Se ha visto Un partido Bastante complicado Para el conjunto De Tigres Y justamente Cuando le sacaron Una amarilla Al conjunto De Tigres Justamente Le sacaron a Montes La tarjeta amarilla Con el número Diecinueve En el conjunto Tigrero Señor ¿No fue para el Tigrero? Creo que fue para el mono Para Choy 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 Tocando la red Choy Tocando la redonda Un hombre ¿Cómo? Choy Con Y Choy 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 Para el amarilla Ahora sí Para el número Veinticinco De Tigres Para Carlitos De las Alas Señoras y señores Y yo les marco el tiempo Porque el tiempo Es importante Estamos llegando Al final del compromiso Tiempo Tiempo Con el Gran San Porque nadie sabe Más de moda mayorista Que el Gran San Marcamos el Tiempo De juego Treinta y uno Colombia Treinta y uno Y el marcador El marcador Con Kabuki Ingeniero Marino Cero, 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 cero Ahora sí viene Tigres Viene Tigres Viene Tigres Viene Por allí Rivas Va a meter el balón Filtro Un hombre que la va a buscar Por allí Por la derecha Viene Vitiendo Gómez Va a meter el balón La centro El que viene reseccionando Tigres Que está ansioso De gol Balón al rincón Señores Tiro de esquina Para Tigres Sí señores Sí señor Rivas Chuchito Rivas Aquí se va a cobrar El tiro de esquina Señores Corresponde al equipo De Tigres Viene el jugador Diego Gómez Le va a pegar A ese balón Vértice Occidental Con norte Confirmamos el cambio Víctor Sí señor En el conjunto Tigrero Sale con el número 20 Jesús Rivas E ingresa Con el número 9 Jacobo Escobar Cuando ya se prepara Otro cambio En el conjunto Pita Sí señor Vemos a lluvia Las brillas por ahí En zona de traslado Señores Mucho tiempo perdido Marino Yo no sé Cada vez que tocan Al arquero de Wilder Mosquera Tan alto que es él Se detiene El reloj Aquí señores Se va A presentar Otro cambio En el equipo De la Atlética Vila Sí señor Se presenta Otro cambio En el conjunto En el Atlético Vila Se va A resolver El número 10 E ingresa Con el número 23 Schuber Asprilla Pintor Señor Se va Otálvaro Y llegó Asprilla Informando el micrófono De ovación Radio Colombia Se cobró el tiro Esquina Ahí Ahí está Un hombre que le viene marcando La quita La recupera Víjate el fondo Recuperando el jugador David Rojas Arriba el corazón del área Va a llegar Primero La recoge La recoge Wilder Mosquera Dice Mía Y no pasa nada Marino No se les olvide El mejor plan El mejor plan Para el fin de semana Es vestir la camiseta De su equipo De tu club Acompaña A su equipo En el estadio Di Mayor El fútbol está En toda parte Marino Hace falta ya Más dinámica En el último finiquito En el último En el último cuarto De cancha En el último metro A la gente del cuadro Tigres La búsqueda de espacio La sorpresa El engaño La picardía Para poder meter A veces son muy avisados Hacia Raquero Raquero también Es un hombre ya De mucho recorrido Los defensas también Castillo y Mostacilla Arias que también Recula para rechazar El balón Jaron Rivera Que es el que tiene La salida A veces Y los que han llegado Luis Choy A trabajar por el costado derecho Y Juve Las Prillas Serán Familiares Los das Asprillas José Asprilla Y Juve Uno en cada equipo Viene Montes Toca la pelota La viene buscando El equipo del Atlético Huila Buen picadito De toma y dame Que sí que no Que no Que sí que no Viene buscando por allí El jugador que sale Dieguito Gómez Mete la pelota Lo van a marcar Aparece el monito El que quita la redonda Chou Ese El que quitaba la pelota El hombre que le viene marcando Amigos oyentes Buen picado La tiene el equipo Del Atlético Huila Que no desiste Toca John Boca Negra Viene John Terreno medio Atrás retrocede la marca La recupera Aquí por la zona derecha Viene prendiendo la moto Es Juan Becerra La tiene Juan Becerra En el equipo del Atlético Huila Se frena Hacia el recorrido Descarga atrás Tocando para Torres Viene Torres En el equipo del Atlético Huila Hacia el cambio De derecha a izquierda Bien descargó Tocó para quienes Johnny Mostacilla Metiendo la pelota Se le va a ir a la banda Un hombre que le viene Recepcionando primero En el equipo de Tigres Viene Es Mesa El que quita la pelota Un hombre que le viene marcando Que sí que no La tiene arriba Mete el balón Gana para el monito Viene el monito El monito El monito El monito Jacobo Escobar El que mete la pelota Abriendo el campo Zona derecha El jugador Que resecciona Viene Gómez Viene metiendo el balón Ahí la tiene El pelado Es el número 7 Dieguito Gómez Luchando por a Jacobo Escobar El que tiene la pelota Les hablo El equipo de Tigres Aquí por la izquierda El hombre que va a llegar Viene metiendo el balón Le va a pegar Escobar Mal la entregó El jugador Carlitos de las alas Entregó mal Ahora viene Atacando El equipo de Tigres Bendito Ya lo marcaron Primero Los muchachos Se viene a la contra Prendiendo la moto El jugador Que sale Bocanegra Primitiendo el balón Descargan corto Este cabraquen Amar Duarte Para Bocanegra Y se la quitan Y recuperan Los muchachos De Tigre Marino Están secociados Y en unas oportunidades Y cosas Y otras ya por falta Precisamente de oxígeno Y otras por falta De condiciones Para rematar Los jugadores Del cuadro de Tigres Por ejemplo El que llegó ahí Escobar Que tiene un centro Aparece por el otro Costado de la sala Ya cansado Trata de centrar A quien a nadie Y en el remato Desde luego Que la volvieron a recuperar Pero ninguno Ninguno Ni Palacios Que no remató Y desperdiciaron la claridad Está lesionado Josimar Torres ¿No? Hay que tener cuidado Se lo voy a anticipar De una vez Mucho cuidado Con los que ingresaron Júber Asprilla Es un hombre Veteranísimo Juego aquí con la que Algunos partidos Estuvo en la temporada pasada Muy veloz y técnico Tiene oxigenación Cuidado con Bacalegro Que está haciendo un partido Se fue menos mal Brian Morero Pero Duarte Es el referente Adelante Cuidado con Asprilla Y cuidado también Con el número 15 Que ingresó Y que puede hacer trabajo Joy por el costado Izquierdo Ovasión Deportiva Colombia Ovasión Deportiva La fiesta del deporte En tu radio Ovasión Deportiva Un equipo comprometido Por el deporte Vive la pasión Vive la emoción Eres un ganador Por el deporte Transmite, transmite El micrófono De Ovasión Deportiva Colombia Ovasión Radio Viene Lucho Metiendo la pelota Un hombre que la viene Recepcionando Que sí, que no Que no, que sí Que sí, que no La tiene el bonito Coy Va a meter el balón Allí aparece el Atlético ¡Guido! Y la quitaba primero Con la cabeza Jacobo Escobar El que mete el balón Queda dividido La recupera el equipo Del Atlético Huila Que no desiste Marino Cuando hay una falta Pita al árbitro De la contienda Falta, falta Que no falte comprar Su lotería de Boyacá Que un sábado De pobre Sacará Quedó lesionado Y así levantó El saqueo central Una media vuelta Incómoda De todas maneras Para el volante Del cuadro de Tigres Al querer rechazar Ese balón Lo tocaron por ahí De esos dolores En el tobillo Pero bueno No pasó absolutamente nada La pelota La va a sacar El arquero Salazar Salazar Para el cuadro de Tigres Que vuelve a ver Tuvo un momento De 5 o 6 minutos Donde no pudo conectar Avanzadas En el frente Ataque Desde luego No pudo definir A ver si Vuelve a organizarse Porque le controla El partido De nuevo El cuadro amarillo Visitante Don Edgar Peña Torres Aquí están los mundialistas Del deporte Cuidado que va Huila Huila Atacando Pero no pasó Absolutamente nada A ver Vuelve otra vez No se puede organizar El cuadro El cuadro gris Muchas gracias Ingeniero Estoy informando Acción Radio Colombia En vivo y en directo Aquí del Estadio Metropolitano De Techo Y yo Les marco el tiempo Porque el tiempo Es importante Señoras y señores La ansiedad del tiempo El público Está pendiente Del tiempo 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 Minuto 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 39 Y el marcador El marcador Señoras y señores Con Kabuki Y el gran sana Esto está exactamente Cero por cero Viene buscando La plata La tiene torre Amigos oyentes Está informando El micrófono de Evasión Radio Colombia Un hombre que la viene Recepcionando Que sí, que no Que no Que sí, que sí Que no Minuto Lo anularon Lo anularon Anulado Entonces Le tocó Y se Cambiar de posición De derecha a izquierda El número 15 A Luis Choy Que ya está encima Encima Marcando Hombre a hombre De derecha a izquierda Le tocó Y se Hacia Diego Salud Para la gente Del gran sana Marcamos el tiempo Señores Porque el tiempo Es importante Con el gran sana Porque nadie sabe Más de moda Mayorista Que el gran sana Minuto 41 41 Y el marcador El marcador Kabuki Jeans El jeans Que viste La mujer colombiana Esto está Cero por cero Cero por cero Saludo para Toda la gente Que nos escucha En el mundo entero En Garzón Huila Ahí conectadito Don Carlos Alberto Don Jaime Fernando Don Jansen Armando Estumpiñane Lisex Un abrazo Para todos ellos Va a llegar Tiro Lo sacó Al arquero Se lo sacó Al jugador A Liguito Gómez Señores Está negado El arco Del equipo De Del equipo Del Atlético Huila Wilder Nos queda La figura Al rincón Señores Tiro de esquina Tiro de esquina Para el equipo Tigre Es el décimo Primer tiro De esquina Del partido El número 10 Para el conjunto Tiro Hombre Se salvó Aquí el Atlético Huila La verdad Para mí Fue buena El partido Nos queda Lejos Pero Sin ninguna duda Oja Cambia ahí Ingresó Número 30 A ver Quien se fue Por acá Castillo Castillo En el cuadro De Tigre Se fue Creo que El número 15 Si no estoy mal ¿No? Rojas Si se fue Rojas Perfecto Hombre Mire Para vulnerar A Wilber Hay que fusilarlo Desde el punto de vista Futbolístico Hay que taponarlo Pegar de todo Pero con toquecitos Como para meterla No lo van a encontrar Ahí se la tocó Únicamente Diego Gómez Bocajero Que es tirada Pero si le remata Con potencia Se la mete Así es Señores Se salvó El equipo Del Atlético Huila La verdad Para mí El punto Es muy grande Para el Atlético Huila A pesar De todas las llegadas Que ha tenido El equipo De Tigres Sobre todo En este segundo tiempo Que todo Todo el partido En el segundo tiempo Ha sido de Tigres Una llegadita Pero ahí que tuvo El equipo Del Atlético Huila Viene tocando la pelota Señoras y señores El jugador Es Jacobo Escobar El que mete el balón Filtró Para Rivas Rivas con la redonda Levanta la cabeza Rivas Ahí la viene marcando Dame la vuelta Este Rivas parece un carro loco Toca la pelota Viene Carlitos de las alas Mete el balón De nuevo De las alas Filtra para Rivas Es Jacobo El que tiene el balón Para Rivas Por la derecha Un hombre que la quita En el Atlético Huila El número 21 El que llegaba por allí Bien quitaba Fabio Castillo Balón Sobre la tribuna Oriental aquí En el estadio de techo Señores Va a terminar este partido Cuando estamos llegando ya Al minuto 43 Buen picadito De toma y también Que sí, que no Que no, que sí, que sí, que no El abrazo para la gente Del Gran San Porque nadie sabe más de moda mayorista Que el Gran San Mi querido Jansen Armando Tocando la redonda Viene el pelado Gómez La lucha La pelea de la golpea Vuelve de la marca Recupera El equipo del Atlético Huila Viene Dieguito Arias El que viene mintiendo la pelota Se frena Falta, pita al árbitro Y que no falte claro Comprar su flopería De Boyacá Que un sábado De Puro lo sacará Está ganando El equipo de Río Negro En Antioquia Le dieron el gol ¿A quién es que le gana? Al equipo de Envigado El Clásico Paisa Joven El Clásico Paisa El abrazo para todos los paisas Allá en Manrique Un abrazo Tocando la redonda Viene buscando El equipo del Atlético Huila Se lo llevaban al hombre El Huila Y estas faltas No se deben buscar Cerca al área Del equipo de Tigre Falta peligrosa Señores Muchas gracias a Jan Narváez Nos manda el saludo Mi querido ingeniero Desde la cárcel de Neiva Solo Huila Un abrazo por ahí Don Carlos Alberto Quintero También Un abrazo Mucha sintonía ingeniero Cinco minutos Van a dar de reposición Cuidado Que no se pueden Que no se pueden Como usted manifestaba Precisamente Cometer esas faltas Cuando se está terminando El partido Hablo para los defensores O los bonantes De marca del cuadro Locala De Tigres Número 18 Frente a la pelota Johan Bocanegra De buena actuación En el segundo tiempo Va a cobrar Bocanegra Señores Púngale fe Wilense Púngale fe Wilense Aquí puede llegar El de ustedes Puede llegar De pelota Quieta Se retira Bocanegra Viene el bonito Le va a pegar Cobro 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 Por encima Del palo Mayor Señores Conectada Digo Arias Le pegó Este boy Se perdió O fue Rivera ¿No? Rivera Rivera Harold El que le pegó Señores Y se pierde A la roya Final Marino Si es que tiene Que hacer Tigres Ese mismo ejemplo Pero de cerquita Para poder vulnerar A un hombre Que le ha salvado Hoy el partido Acuerdo Alcente Cobula Que se llama Wilber Bosquera Vamos a marcar El tiempo Señores Con el Gran San Porque nadie Se llama De modo mayorista Que el Gran San Marcamos Marcamos Señalamos Registramos Tiempo De juego 46 minutos Colombia 46 El marcador La mujer colombiana Vista Cabuqui Jeans Cuantos anexaron Víctor Bustamante Sí señor El árbitro Yair Cárdenas Del departamento Decidió adicionar 5 minuticos Del compromiso Veremos hasta el minuto 50 Ya estamos llegando Al minuto 47 señores Un hombre que le viene marcando Zona derecha Y Rivera Quita la pelota Buen picadito de toma Y dame que sí Que no Que no Que sí Que no El balón se pierde A la banda A la raya lateral Abrazo para toda la familia de Ovación Radio Colombia Que nos escuchan en el mundo Aquí comenta el ingeniero Marino Alberto Martínez Si se perdieron la transmisión Ahí queda colgadita En nuestro canal De YouTube Señores Ahí pueden escuchar Ovación deportiva Colombia En vivo y en directo Todos los radios Todos los plasmas Todos los celulares encendidos Y uno solo apagado Metiendo la pelota Gracias por la sintonía Y metiendo el balón El jugador que sale por allí El que venía buscando Balacio metiendo la pelota La recupera De pelado el número 25 El que viene Es de las alas Mete el balón La tiene de las alas A ver Soltala papá Alar de la camiseta Llegó el monito Que ya tiene amarilla Y comete la falta En el equipo del Atlético Huila señores Falta, falta, falta Que no falte comprar Su batería de Boyacá Que un sábado De puro lo sacará Ya le va a mostrarme Querido ingeniero Mire Ahí arribita El numerito de arriba Como para que lo vean Señores Tiro libre Tiro libre Corresponde al equipo Capo de Tigres Va a cobrar El jugador Número 9 Jacobo Escobar Ya cobró Uy Llegó el nombre De Tigres Y el balón se pierde A la raya final Un abrazo para toda la gente Que nos escribe A través de ovación Radio Colombia Chucho 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 dice Vamos Tigres Vamos Tigres Falta de compromiso De los jugadores Juan Sebastián ¿Cuál es el marcador? Con mucho gusto Don Guillermo O Valle Cero 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 para Tigres Cero tiene El equipo de Cero tiene el equipo Del Atlético Huila Un hombre que le viene Recepcionando Aquí La busca Joan El que mete la pelota Le va a pegar Puede llegar el primero Ahí va a estar Falta de afuera Eso es falta peligrosa Eso es falta peligrosa A favor del Atlético Huila Y aquí Hay cartón amarillo Cuando se proyectaba Omar Duarte Le quería pegar A esos señores Y le sacaron El acrílico Al jugador Del equipo de Tigres Y les cuento Huilenses Que es una falta peligrosa Sobró la media luna A favor del Atlético Huila Falta peligrosa Marino Aquí se puede definir El partido Claro que si Pero desde luego Que se puede definir Si lo saben cobrar Y esto es el fútbol Esto es fútbol Y si Son faltas de las Que verdaderamente Dentro del área Con la peligrosidad Que llevaba Así falta Así carito La otra tarjeta amarilla Por ahí Lamentablemente Tenía que sacarle Claro Tenía que sacarle La tarjeta amarilla A Fabio A Carlos Castillo Porque si Él conectó Y todo Pero es una falta Temeraria Esas faltas Que hay que hacerlas Y él lo entiende Lo que pasa Es que le protestan Lógico Porque él dice Que le sacó La pelota Desde el costado Pero ya tenía Perfil Un hombre Que le sabe Pegar muy bien Al balón Como Arias Y como La combinación Que tuvo con Duarte Cualquiera De los dos Le podía pegar Pero bueno Cuidado aquí A ver que tiene Huila En el último respiro Puede llegar El del Huila Póngale fe Compadre Póngale fe Jaron Rivera Le va a pegar Acómoda la redonda También está Boca Negra Si pasa ese balón La barrera Podemos estar cantando El gol Minuto 50 Marino Si claro Puede ser que el arquero También la detenga Viene Viene Boca Negra Concentradito Concentradito Va a cobrar Rivera Boca Negra Boca Negra Boca Negra Pegó en el buruano Señores Y aquí El Ar Víctor El Hombre del Meta No se Complica Con Jair Contreras Levanta la mano Señala Terrano Medio Y dice Que el Compromiso En este Estadio Señoras y Señores Terminó 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 El compromiso Con este Marcador Terminó El primer Tiempo Terminó Terminó El partido Señoras y Señores Cero Para Tigres Ciro Para el Equipo De Atlético Huila Buen partido Buen partido A pesar de todo Tigres Estuvo la Última Era clarita En esos Cobros De Tiro Libres No hay Que Desconcentrarse Uno Ingeniero Marino El Resumen Con Víctor Bustamante De lo que Vivimos En este Estadio Y ya Vamos a Saludar A toda La audiencia A lo largo Ancho Y Red Del Planeta Tierra Muchas Gracias Don Edgar Muy amable Muy gentil Ha Dicho Cero Cero Para el Cuadro De Atlético Huila Y el Cuadro De Tigres Tigre Como local Huila Como visitante Buen partido Y lo ha escrito Don Edgar Peña Torres El mejor El pintor Del gol Acá Desde el Estadio Metropolitano De Techo Partido Motiva Partido Como todos Y sobre todo Para el Cuadro De Tigres Que no Puede Ganar Que no Sigue Ganando Acá En su Reducto En el Estadio Metropolitano De Techo Que hace Todo lo Imposible Por Deleitar Por atraer El público Como lo ha Traído Hoy A este Estadio Pero que Yo entiendo También Yo entiendo Lo que pasa Es que uno A veces También quiere Que gane Local Porque son Muchachos Muy jóvenes Algunos Le cargan Por ahí Las palabras Gracias Mauricio Muy amable Por su Trabajo Hoy A usted Marino A todos Los compañeros Colegas Y oyentes Un saludo Especial Y muchísimas Gracias Nuevamente Bendiciones Y permiso No Ni más Faltaba A usted Gracias Por la Manito Que nos Da por Ahí Con Todos Los datos De lo Que sucede A nivel Del fútbol En la En la fecha De hoy Tanto a nivel Nacional Como internacional E igualmente En este torneo B-Play De Ascensos Entonces decía Que estos muchachos Son muy jóvenes ¿No? Porque pues Si Cometen muchos errores Porque todavía No están cuajados Están en el proceso Antes Este muchacho Número 29 Este muchachito Todavía es niño Jairo Palacios Tiene 17 años Una cosa Es que lo veamos Nosotros Gan de alto Y otra cosa Es el recorrido Que tiene Y así Joyas muy joven También El mismo camino Guzmán es Joven Salguero No pasa más De 24 23 años Vaca Que apareció hoy Asprilla Y de las salas Que son los más Experimentados Es decir Que en el frente Ataque Jehová Es muy joven Todavía Escobar Que vino de afuera Es joven Y Carlos Castillo Que son los veteranos Prácticamente que hay Con Gómez Carlos Castillo Y Escobar El resto son jóvenes Muchachos Que salen De las bases De las divisiones Inferiables Del cuadro de Tigres Que son grandes Porque pues como ahora Nos gusta a nosotros Lo grande El espigado Y todo eso Se encontraron Ante un equipo Que sí es veterano Bueno no veterano Sino que tiene recorrido Y es más Es más Tiene más años Es mayor más Que el cuadro de Tigres Que es el cuadro Atlético Que a la luz De Del fútbol De hombre a hombre Debió de haber manejado El partido Y ganarlo Pero en aprieto Lo puso En la cantidad Del tiempo Mayor cantidad De tiempo Tanto en el primero Como en el segundo El cuadro de Tigres Muchachos jóvenes Muchachos jóvenes Que cometen errores Que no la pudieron meter Hoy mire Casi se me termina La mitad de la hoja En oportunidades Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Oportunidades de gol Con la opción de gol Aparte de los borbollones Del toque-toque Del desequilibrio Porque estos muchachos Son jóvenes Y quieren consagrarse Y quieren que el equipo gane Y quieren desde luego Hacer los goles Pero esa ansiedad Lo lleva precisamente Por la experiencia A cometer errores Como lo cometió hoy Y lo seguirán cometiendo Porque son muchachos Inexpertos todavía En el frente de ataque Todavía en el frente de ataque Y como se vio hoy Porque quisieron Tuvieron once oportunidades Con la opción de gol Otras cosas que le pegan mal Otras cosas que se enreden Otras cosas que le pegan lento Otras cosas como en ese Toque-toque de cinco o seis Que ninguno remató Con oportunidad clara A la puerta John Bermúdez Buenas tardes Hola Edgar Peña Saludo cordial para usted Y el grupo de ovación deportiva Para el ingeniero Para la gente que Se conectó con el La transmisión El torneo de ascenso 2020 Entre Tigre 0 Y Atlético Buenas tardes Saludo cordial Primero que todo A usted las gracias Por la tribuna de deportes Por la reproducción Y enlazar el sonido Desde Bogotá Sabiéndote que el partido Iba sin televisión Pues hombre Mucha gente conectadita Muchas gracias John No gracias a usted La verdad es que Teníamos pensado viajar Se complicó algo La salida De la ciudad de Neiva Pero gracias Al grupo Ovación deportiva Pues se pudo tener El minuto a minuto Todas las incidencias De lo que fue este partido Entre el equipo de Tigres El equipo de la capital De la república Y en el estadio Metropolitana De hecho Y Atlético Un 0-0 Que la verdad Por lo que ustedes dicen De toma y dame Y de vuelta Para Tigres Para el Atlético Buena Un Atlético Buena Necesitado de puntos Necesitado de victoria Porque es uno De los favoritos A estar entre los De los 8 mejores De los 8 mejores Del campeonato Y a conseguir El título En este primer semestre Porque la meta Y el objetivo Del presidente Cuerpo técnico Y jugadores Es volver a la máxima Categoría del fútbol Profesional colombiano En el 2021 Pero Pero Hay muchas cosas Por mejorar Hay muchas cosas Por corregir Y la verdad Es que Al profesor Flavio Robato No se le están dando Esas situaciones Que uno quisiera Que se le diera Desde el comienzo Porque como lo dije Anteriormente Este Atlético Buena Está obligado Obligado A ser protagonista De primer orden En el torneo De ascenso Hoy un 0-0 Con todo el respeto A la gente de Tigres Ante el último De la clasificación general Deja Deja Y sigue Dejando dudas De la presentación Del cuadro atlético Buena En este arranque De campeonato Perdimos la fecha anterior Frente a Leones 4-0 Y hoy un empate En condición de local Y se viene En condición de visitante Y se viene En condición de local Un duro rival Y protagonista Como lo es Cortuúa John Todavía no encuentra El profe O el técnico Robato El equipo Porque jugadores Tiene Y tiene recorrido Es decir Ha montado uno De los equipos Para que vuelva Otra vez a la edad Pero creo que todavía El engranaje El equipo no lo tiene Desde el punto de vista físico Desde el punto de vista De coordinación De jugadas automatizadas De jugadores Que jueguen Ya Con mucho recorrido En entrenamiento Hablo de entrenamiento Entre semana ¿No? Eso le hace falta Y se le nota Al cuadro De winces Sí Sí Se lo he dicho Millero La verdad es que Es un equipo Que se armó Para ganar La categoría Para volver Otra vez A la máxima División Del fútbol Colombiano Jugadores Con experiencias Que lo he dicho Jugadores Con recorrido Con nombre Si comparamos Las nóminas Es mucho más La nómina Por nombre En la actualidad Del cuadro Atlético Se acumula Que la de Tigres Lo que pasa Es que Como dicen El torneo El ascenso Se juega diferente A la primera división En el torneo Hay jugadores jóvenes Que corren Que meten Ganas Y Obviamente Es mucho más rápido Más dinámico El fútbol En el torneo De ascenso Que en la liga Uno Pero Ciertamente El equipo Todavía no se encuentra Atlético Huila Todavía No logra Engranar En esos jugadores De experiencia Vemos A un Harry Sonor Pálvaro Vemos A un Harry Sonenado Hoy debutó Con la camiseta Del jugador Atlético Huila El panameño Luis Choy Que ya había debutado Pero en Copa No en el torneo Vemos a un Omar Duarte Que lo dejan Muy solo arriba No hay quien le lleve La colota Y se la sirva Ahí Para que él pueda Hacer lo que Sabe hacer Que son goles Vemos a un Jojo Bocanegra Neybano Que le aporta Al equipo Que se le dé El sacrificio Pero en sí Esos hombres De experiencia Vimos una decisión Rápida Tempranera De Elvin González Es un jugador Experimentado Que ya pasó Por la camiseta De Ecuador Atlético Huila Que ya está Más de salida Del fútbol Colombiano Y que Desafortunadamente Arrancó bien Los primeros partidos Pero frente a León Vimos un partido Terrible El de Elvin González Y hoy Arrancando Se lesiona Wilber Mosquera Bien por Wilber Mosquera Les escuché La transmisión Que ustedes hacen Me parece Que es interesante Lo que hace Wilber Mosquera Quitándole De una u otra manera La titularidad A Giovanni Vanguera Un arquero Que fue figura En la temporada Del profesor Cravioto Le da Ese etiquete Para jugar En Independiente Santa Fe En donde no le fue bien Regresa Al Atlético Vila Es titular Para el torneo Y han tenido Unos errores Increíbles De un portero Que ya Tiene experiencia En el fútbol Colombiano Y que hoy Por él Le quitan La titularidad Con Wilber Mosquera Un hombre Que hoy De no ser por él Estaríamos Restándole puntos Al conjunto Atlético Vila De acuerdo De acuerdo La figura Indudablemente Le sacó de todo Aparte De la inesperación Inexperiencia Que tienen Los jugadores En el frente De ataque Primero Inexperiencia Segundo Falta definición Los de Tigre Pero eso no la tiene La culpa Ni el técnico Ni los jugadores De Wilber Ni Mosquera Simplemente Que cuando llegaron Llegaron Y todas Se la sacó Mosquera Con opción De gola Unas Ya eran gol Y la sacó Pero si Hace falta Tiene muy buen Tridente Yo sé que Duarte Todavía no está Boca Negra Como siempre Hoy trabajando Acompañando a Duarte Y ahí hay un muchacho Que desequilibra Que hoy Me parece Que no le fue bien Que le fue bien Mejor no Le fue bien Le fue bien Brian Moreno Número 28 Desequilibrador Mientras que estuvo En el terreno de juego Un cabezazo Que le taponó Muy bien Salazar Al alquero Del cuadro De Tigres Pero desequilibrando Para que tire El centro En uno de ellos Que cogió bien Muy capitalizado Oma Duarte Y que Si no era Para el alquero Finalizando El primer tiempo Si hubiese podido Ir ganando El cuadro Atlético Boca Negra Bien Moreno Bien Duarte Bien Me pareció Que trabajó Dieguito Arias El veteranísimo El veteranísimo Se sigue apoyando Muy bien Mientras que Este equipo Siga trabajando Yo creo que Va a ser bueno Le falta dinámica Le falta un poco Más de estado físico Le falta la jugada De memoria El toque toque El desequilibrio Y puede Huila Tener sorpresas O le pueda mejor Dar sorpresas A los conjuntos Que tenga que Desde luego Enfrentar John muchas gracias Muy amable Por su reproducción Y aquí lo esperamos Y esperamos también Que le haya servido de mucho Hoy nuestra transmisión Aquí es del Estadio Metropolitano de Techo Claro que si ingeniero Edgar Saludo para todos ustedes La verdad es que Os vamos muy satisfechos Por la transmisión Que ustedes Originaron Desde el Estadio Metropolitano de Techo En vivo Llevándoles Ese minuto De primera instancia De primera mano A la gente De la tribu de deportes Gracias a la gente De educación deportiva A la gente Que comparte esta hora Porque todavía Están conectados Con nosotros A través de la transmisión De Facebook Live Desde el audio De Facebook Live Gracias para Todos aquellos Que se conectaran En el próximo partido De Huila Recordemos Será ante Cortlua Próximo domingo Cuatro de la tarde En el desbaratadísimo Estadio de fútbol Guillermo Plata Santís Es que Ingeniero No tenemos estadio La afición Se fue En el Plata Santís Por lo mismo Porque nos tumbaron El estadio Se tumbaron La plata Los gobernantes De turno No han sido Capaz de Arriesgarse A tomar decisiones Y arriesgarse Y arriesgarse Desde Neiva Para que se den cuenta Cómo es esto De los medios De comunicación En el Ola Gracias Si Huila Huila está arrancando Lo que pasa Es que no le Bueno Si le va a quedar Tiempo Le queda Tiempo Lo mismo de Tigres Un equipo Muy trabajado De muchas ganas Motivado Pero La juventud En algunas oportunidades Le pasa la factura Le hace cometer errores Y la definición En otras Porque equipo Si Trabajador Claro Hoy cogieron a Huila Le ganaron El campo Le ganaron el balón Precisamente por eso Porque se tiene que correr Demasiado Y hoy la juventud La tenía Para aguantar más El cuadro De Tigres Y Huila Un equipo experimentado Maduro Supo controlarlos No la metieron No es culpa Ellos tampoco Precisamente por los errores Nos vamos Un 0-0 En un partido Arduo Dinámico Un equipo maduro Como Huila Controlando un equipo Muy avesado De mucha velocidad En algunos jugadores Sobre todo en el cliente Y cuando tuvo que El técnico Hacer los cambios Para velocidad Pero no por precisión Y definición Nos hizo Que obviamente Le dieron un poco más De avanzada Pero sin ningún riesgo Por la falta de experiencia Por la falta de definición Hacia el arco Del figuror hoy Que fue Wilder Mosquera Que se ganó Con todo el respeto Los jugadores Los tres puntos Porque lo hubiesen podido Meter Desde luego En cualquier arrocito O pestañeo La gente del cuadro De Tigres Don Edgar Muchas gracias Muy amable Muy gentil A usted ingeniero Marino Muchas gracias Víctor Su despedida Muchísimas gracias A usted pintor A usted Marino Por esta transmisión Precisamente agradecer A los oyentes Ya 188 personas Conectadas A través de las redes sociales A través de las redes sociales Radio de Ovasión Radio Colombia Así que Si Dios y la vida Me lo permite Nos vemos el próximo Nos estaremos escuchando El próximo martes Con Santa Millonarios Santa Fe A las 7 y 40 Hasta la noche En el estadio Campino Gracias señores Muy amable A toda la audiencia De Ovasión Radio Colombia A la gente De la tribuna Deportes A Galardón Deportes A La original Y a todos Los que nos escucharon Dios los bendiga Felicidades En nombre De todos Nuestros patrocinadores Mi nombre es Garpeña Torres El pintor del gole A nombre del ingeniero Marino Alberto Martínez Y Víctor Bustamante Chao, chao Colombia Ovasión Deportiva Colombia Ovasión Deportiva Deportiva La fiesta del deporte En tu radio Grita, baila, juega Grita, comparte La pasión del mundo Ovasión Deportiva Un equipo comprometido Por el deporte Vive la pasión Vive la emoción Eres un ganador De todas Ovasión Deportiva En tu radio Ovasión En tu radio En tu radio